En 1991 nacen las Cumbres Iberoamericanas. Después de 27 años, las Cumbres continúan siendo un importante punto de encuentro para los 22 países que somos entre América Latina y la Península Ibérica. Trabajamos sobre lo que somos y sobre lo que queremos construir juntos. La cultura, la cooperación y la cohesión social son nuestros tres pilares. Los jefes de Estado y de Gobierno se reúnen cada dos años, lo mismo que los ministros de Asuntos Exteriores o cancilleres. En unos días, la antigua, espléndida ciudad de Guatemala acogerá la reunión de los cancilleres. Decidiremos la sede de la próxima presidencia pro-témpore para 2019-2020. También se firmará el Convenio de Movilidad de Talento para que nuestros países puedan beneficiarse de nuestros mejores profesionales. Estas iniciativas forman parte de muchas otras. Queremos poner en marcha 200.000 becas de movilidad de estudiantes, apoyar a las empresas con un centro iberoamericano de arbitraje o continuar con iniciativas consolidadas como la alfabetización de adultos, el acceso a la justicia o la cooperación sur-sur y triangular. En 2018, España volverá a la antigua, donde se celebrará la 26ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, cuyo tema es Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible. Nuestro empeño es trabajar juntos para que los 22 países iberoamericanos cumplan los 17 objetivos de la Agenda 2030. Nuestro empeño es hacer un salario de la Agenda 2030. Nuestro empeño es una pequeña,